Hola amigos, bienvenidos al mundo con un par de huevos. Soy el Tortilla y esto es Cabezas, una parodia de la película Múltiple. Adelante. Hoy he comido carne con su jugo a la plancha con verduras de la huerta. Ha sido magnífico saborear sus fluidos igual que Aníbal. En su celda, riquísimo. A mí me gusta matar, trocear cada pedazo de ser humano, retozarme con su sangre y bebérmela igual que si fuera vino. Me encanta la vida muerta cuando se pierde por el camino. El camino prohibido, el desvío que nunca debes de tomar. Yo soy el ser maligno que nunca querrás encontrarte. Yo soy el Dios mío. Yo soy el 1. Al tipto del mundo. Más el���bo. Yo soy el sakura. Yo soy el ansiento. Yo soy el dueño. Yo soy el cerdo. Yo soy el demón. Pues a mí me gustan las patatas fritas, con ketchup, mostaza y con una buena hamburguesa, mi mamá siempre me lleva, mmm que buena que es, y mi mamá también es muy buena, pero está muy triste y muy sola. Pero cuando voy a la hamburguesería, se alegra, se alegra mucho de estar conmigo, que bien lo pasamos los dos. Yo tengo la felicidad, la felicidad es beber leche de Star Wars por la mañana, comer comida para el perro de Beethoven y degustar la tarta de manzana de American Pie. Hoy me he levantado con ganas de ver alguna película, pero en vez de eso, no he puesto algún disco de Lurrid con alguna de sus mejores canciones. Hoy he visto cosas que nunca creeríais, he visto Zulander 2, también he visto la segunda parte de Dioses de Egipto. Todo un sueño que desaparecerá entre la niebla, entre los Pirineos y nunca más se sabrá de ellos. La felicidad, amigos, es todo eso y mucho más.